qué pasa por los suscribiros yo os traigo voy a hacer el evento de entrada de la celeta de indian jones así que vamos para adentro el almacén de oro del esperador entonces ya han entrado aún no han entrado os voy a enseñar cómo se hace es muy fácil vale yo creo que lo veáis cuando para cuando tengáis esto en gallo en ea o para que nos vaya a tener en game force ya que ya mismo van a quitarlo de aquí así que va a ver si no meten una vez si vamos entrando y vamos al liote es muy fácil tenemos cuando tenemos tres opciones al entrar nos dan a elegir tres tres tipos distintos podemos elegir ser mago es el mago gladi o templario yo voy a elegir gladi vale cada uno con sus distintos skills de gladi veis y yo ya tengo aquí ya preparado por lo que está donde está donde está aquí lo tengo ya preparadito para usarlo es el intervata con ligarnos y conseguir puntuación va por tiempo así que tenemos que hacerlo bien aquí normalmente bueno se puede hacer bien de otra forma o porque está ahí en dentro de un de un radical y está ahí conjunto diciendo cuando hay que hacer la cosa o porque ya se sepa y se vayan haciendo la cosa tal cual vaya viniendo por ejemplo yo ahora uso esto lo levanto y lo voy jodiendo poco a poco para que no haya problemas a la hora de usar las kills algo así lo levanto mi tema es hacer mucho daño así estoy levantado claro el tanque el tanque debería coger y encargarse de quitar el agro al dp al gladi y también al mago porque el mago es muy blandito y el mago y entre el mago y el agro al dp tienen que encargarse de que los minions se levanten del suelo no jodan mucho y hacer el daño pues el mayor daño posible en área y el mayor daño posible a los minions lo hacen ahora lo levanto ahí perfecto cogemos la cosita de ataque para curarnos y vamos para adelante me han quitado mucha vida porque la verdad no estar tío en el tanque no me está cobriendo mucho pero ahora que matar a haruki este así lo trae aquí porque ahora aquí van a salir unos unos y va así npc ahí tambien ahora se atran en este lado y se atrapa acá ahí tambien y nos lo quitamos en medio perfecto ahora se atran aquí miren si a ver si el tanque ha sudado ahí vamos muere ya haruki ya os digo que aquí el tema es hacerse la mayor puntuación en el menos tiempo posible bueno nos da un tiempo y hay que hacerse la mayor puntuación posible mientras mayor sea la puntuación mejor serán las llaves que nos den y podremos abrir más cofres y si ya conseguimos un grado B un grado A un grado S nos dará un cofre especial con suculentos premios pero claro está hay que saber hacerlo bien el tanque se tiene que aliar a ser tranesito lo levanto lo levanto ahí ahí va vamos hay que matar lo mas rápido posible lo levanto lo levanto así hay que guardar las pociones solamente en el vamos cuando en nuestra vida te ya para el máximo riesgo ahí ahora a por mirad que es uno de los primeros boss que salen mira por mi el tanque no lo está haciendo bien tanque quítamelo 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 uff he tenido que usar una puta o me revienta vamos o me revienta vamos ahora hago esto y esto para arriba vamos hago esto cuando deje de estar congelado lo levanto vamos para arriba ya ha salido el otro jolica estoy viendo que me morí vamos muere 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 perfecto vamos esto es uno para E no hay que parar nunca jolica 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 Ahí Perfecto, ahora yo levanto Ahí va, vamos para arriba Aquí está el otro Vamos a probar Andy Queda que puede ser detrás suya Si no tengo entendido Uf, 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 uf Corre, 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 corre Ahí Vamos, vamos, vamos Antes de que no mate Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, corre, 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 corre Vamos, llevamos muy buena puntuación Muy bien, perfecto Muy bien hecho, muy bien hecho Vamos, vamos a ver si matamos antes del tiempo Vamos a atacar la gilipi Pichi Grado B No está mal No está nada mal Grado B Bueno, a ver Lo que podemos abrir, ¿no? Vamos a darle Y vamos a coger nuestro premio Menos yo hubiese un grado A Pero no hemos llegado a los 1500 Bueno Veis, tenemos cofres pequeños Y cofres grandes Si hubiera llegado Si hubiera llegado al grado A O al grado S Nos salen aquí cofres dorados Tengo Tres llaves Y tengo todo lleno Bueno, esto como Nos lo van a quitar ahora Lo tiro Eliminar Eliminar Porque esto no hay edad Para Esto ahora Nos lo quitan Voy a abrir uno grande A ver si tengo suerte Bueno, me han dado un cáliz Tampoco es Y uno pequeño Me han quitado las tres llaves Bueno, pues se ha chupado Se ha chupado las tres llaves Daba yo en que era Dos llaves, leche Se ha chupado las tres llaves El gacho No, pues ya está Me ha dado un cáliz Que se puede cambiar aquí Por AP Vamos a coger AP Tengo acá Y si puede no El otro Vamos al otro Esto y esto Venga Y más AP Ya habéis visto Que bueno Por eso Lo han dado cositas Y hemos conseguido 4400 Punto AP De caca Si yo había conseguido algo Aunque ya me dieron cosillas Ya me dieron una Una hombrera De una De una armadura épica Muy chula Pero bueno Para mi no es Porque es chai Pero bueno Por lo menos No hemos conseguido Ya quiero dar una llave de halcón Que no voy a poder Entrar más Porque mañana quitan ya el evento Pero en fin Esto ha sido el evento De los Hugo Recordad Que si veis alguna vez Este evento En Ionamérica Hacedlo Es que os va a gustar Se hace muy fácilmente Y si podéis conseguir Un muy grande premio Así que me despido He usado Me despido Me despido No me despido He usado APUTEL Porque es la que tengo Para el evento Y la que estaba En GAMEFORGE Sin más ya sabéis Like favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!